¿Qué puedes decirnos sobre esa idea como negativa que se tiene sobre la ropa de segunda mano? No sé si has recibido críticas, gente que rechaza y que dice ¿Qué asco? ¿Eso no me gusta? ¿Puede pasar? Justo, de hecho al principio cuando empecé como con este movimiento a compartirlo en TikTok los comentarios eran sumamente negativos de que es ropa de muerto, trae pulgas, no sé qué mal que consumas de esa manera y ta, ta, ta. Entonces cuando empecé a compartir un poquito más también esta parte que al final del día no es como solamente crear mi estilo sino que también es poner un granito de arena que el consumir de segunda mano es ayudar al ambiente a no también consumir ropa nueva, ¿sabes? A darle, a reciclar, a reutilizar. Entonces como que empecé a darle muchísimo más fuerza a este mensaje que no solamente era encuentras cosas baratas sino que estás consumiendo localmente, número uno, y estás apoyando localmente a las personas. O sea, los tianguis son de personas que se ponen ahí en vez de muchas veces grandes empresas que vienen de otros lados, de otros países incluso. Entonces la otra estás reutilizando, estás reciclando, estás dándole una segunda oportunidad, tenía una segunda vida, las prendas. Entonces eso también se me hace increíble porque a mí me pasaba muchísimo antes que tenía el clóset lleno, hasta ropa nueva con etiquetas y decía, literal es ropa que nunca usé, que compré o que me la puse una vez o qué tal, para ir a tirarla o para no usarla y solamente estar haciendo ahí espacio y contaminando. Entonces ha sido súper lindo porque la gente llega y me dice, yes, nunca pensé que iba a recuperar lana de todo lo que había invertido en el clóset y de todo lo que tenía. Entonces ha sido súper cool porque mucha gente se ha unido a este proyecto y ha creído y ahora ya tienen también esta mentalidad. Y lo que mencionas es muy cierto, la industria textil contamina muchísimo. Claro. Utiliza muchísima agua. Sí, totalmente. Es una de las industrias más contaminantes en todo el mundo y qué bueno que gente como tú esté promoviendo eso. Yo también me uno a esto, yo también suelo utilizar mucho ropa de segunda mano y soy de la idea de que antes de verdad decir, este pantalón ya no me sirve, antes de hacer eso, tienes que ver si le sirve a alguien más o si tú lo puedes, pues no sé, confeccionar. Ajá, claro, rediseñar, sí, 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 sí. No sé yo, cortarlo, no sé, ya sabes. Justo. Algo así. Y justo yo cuando hago mucho la parte de estilismo de moda, de hecho toda la ropa que compro y consumo en el tianguis, la rediseño, o sea, de que compro sacos y los corto, los hago falda y tal. Y eso me ha servido también muchísimo para mi chamba de estilismo, que recrear prendas y utilizarlas de una manera diferente ha sido también increíble y súper lindo. ¡Gracias!